Hoy tengo 75 años, pero me siento bien, me siento verdesito. Bueno, yo soy fiel cliente de la familia Vega, pues ya que tiene una gran acreditación en cuanto a los arreglos de acordeón, cumplen con sus trabajos en los tiempos que se estipulan y me garantizan un excelente sonido en mi acordeón. Hasta primero se hacen los fondos, las cajitas, se arman y ya le voy poniendo los interiores y después de esto viene el pulimiento, viene entonces la base, después de la base viene el nácar, ya cuando se le pone el nácar ya quedó lista, en las correas, la correa del bajo, la parrilla, el último que le pone un acullón es la parrilla y la tapa del bajo, Cora, Orijo Ñate, Cocha, Caprero Gutiérrez, Aníbal Velázquez, Dolcey Gutiérrez, no todos, todos los músicos, hay una hembra que es la que hace todo lo que es correa, todo lo que es vaina de cerrojo y todo eso, la mayor, y quien le abrió las puertas a la música a Vallenata fue el difunto a Nicodácho Mendoza, porque por medio de ese disco fue que se amplió la música, me gustó, y hasta el sol de hoy ya ha caminado tanto que hay muchos músicos importantes.